Hay un refrán muy popular que dice que el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse y para nosotros es un gusto tenerte nuevamente. O porque nunca tiene ganas de irse, yo lo aplicaré así porque, mira, primero mi carrera me invita a visitar pues a men de los rincones de cada ciudad, de cada país, pues ciudades importantes como la que estoy ahorita. Entonces me invita a compartir con gente como ustedes, conocer restaurantes, estar en este hotel, hacer reír a la gente a través de un espectáculo en el circo. Entonces me regala muchas cosas la vida, entonces, pues claro, nunca tienes ganas de irse. La segunda vez que realices esta gira de despedida, yo quiero saber qué fue lo que le llevó a realizarla. Por la misma edad que tengo 71 años y que estoy vigente, que puedo hacer todavía ese equipo dinámico. Es un personaje que te ha acompañado durante toda la carrera. Debe ser muy difícil despedirse de él y de los países a los que ha visitado con el personal. Sí, yo creo que hasta ahorita no lo he sentido porque como sigo haciendo presentaciones y sigo con la vigencia y los viajes y todo, a men de que sean cansados porque hay que tomar transaviones, en fin. A veces pierden uno el avión, las contrariedades que uno se va encontrando en el camino. Pero aún así quedan abajo con todo lo que me regala la gente. Vamos a ver al mismo Kiko de siempre. Al mismo Kiko de toda la vida, si no sería un fraude. Yo no puedo venir y presentar a Kiko y hacer a Carlos Villagrán. La gente me pitaría, no me diría que es eso. Entonces, al mismo Kiko de siempre. Su esposa siempre lo acompaña a todo lado que usted va, que entran de la mano, muy enamorados. Es un papel muy importante en su vida. Sí, a veces es un papel que compramos, pero para el baño, por si nos agarran gano. No, no, no. Sí, hablando de papel es importante, pues sí es muy importante. Es la pareja, la compañera, la amiga, el paño de lágrimas, las que disfrutamos juntos todo lo que nos está sucediendo.